En entrevista con el Coordinador General de Protección Civil Rafael Ramírez López y el encargado de la empresa que instaló las alarmas sísmicas, Alejandro Ramos Soto, comentaron que se determinó cambiar la capa de repello que cubre las bases de las alarmas para sobreprotegerlo de la humedad y lluvias que puedan provocar su daño al interior en los motores y circuitos, además del cambio de las puertas metálicas y resignación de estándares auditivos y de registro. No se está demoliendo absolutamente nada, se le retira el recubrimiento y se le va a poner uno nuevo, se va a perfilar y se le va a cambiar la puerta. Y la modificación que se le realizó la alarma es que se le puso un amplificador de 200 watts de potencia para que tuviera un alcance mucho mayor. La alarma sigue siendo la misma, pero con una difusión mucho mayor. Ramos Soto dio detalle en el mantenimiento de estos equipos, donde señaló que los ajustes se realizan de manera anual, puesto que son alarmas de tipo permanente y solo necesitan de la calibración copersonal adecuado para proseguir con su buen desempeño. El coordinador de protección civil destacó el cambio del tipo de material de las puertas por aluminio por la presentación que se le da al nicho, junto con unas nuevas cerraduras especiales para evitar vandalismo, hacia estas alarmas, aunado con el cambio de color neutral acorde a los estándares como en la Ciudad de México, dando un tiempo estimado de una semana y media para concluir las operaciones. Con imágenes de Isidro Márquez, informó para Meganoticias, Eduardo Antonio.